Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Duerme, viente mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi, quien me lo manda yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi, quien me lo manda yo me dormí Duerme, viente mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y diles que no Si te preguntan si te amo a ti, pronto contesta y diles que sí Duerme, viente mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y diles que no Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y diles que sí Duerme, viente mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a darme tu amor Ah, que chula de canción mi gente bonita Pues aquí andamos, aquí andamos aquí en el rancho Espero que esta pieza sea de su agrado Me la acabo de aprender, es muy viejita pero me la acabo de aprender Esa canción la cantaba un señor que le decía en Audor Se llamaba Audor, Audor Castro, que en paz descanse Llegaba mucho a la casa Y me trajo unos recuerdos cuando la volví a escuchar Pero él la cantaba Dije, me la voy a aprender Me la voy a aprender Saludos a la gente de Limón, Sinaloa Puro pelante de la familia Castro Rocha Pues aquí andamos yéndole ganas a mi gente bonita Saludos para toda la gente bonita A la gente de nuestro México lindo y querido Desde aquí de Sinaloa Para ustedes Y por supuesto a toda la gente del extranjero Que siempre nos apoyan y nos dejan sus bonitos comentarios Siempre son de una manera muy apreciada De parte de un servidor de todo corazón Dios me los bendiga, me los bendiga Miren nomás que chula de caudal tenemos aquí Y primero Dios Ahí se vienen las lluvias Y repasen las nubes espacito como se ven Primero Dios Que nos mande mucha lluvia Para que este arroyo esté Totalmente lleno Si Dios quiere Y le haremos más videos Más videos con mucha agua el arroyo Aquí nos vamos a echar un clavado A toda mi gente bonita un abrazo De todo corazón Siempre se les agradece su apoyo Un abrazo, bendiciones Ánimo, saluditos Viva la vida, viva la felicidad Viva la música Ánimo Gracias Gracias Viva la música